Hola, muy buenas a todos, son Juan Madelares y estamos en Cangas para que organizades la siguiente propiedad de la venda. Trata de ser un apartamento de dos dormitorios, así que botadillo en un hallada, si te descargues de olvidar o consulta, contactadenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.